Hola que tal Estamos ahí Estamos en plan explorador Se hace lo que se puede Y bueno Acabamos de escanear este planeta Y ahora nos estamos metiendo Porque hemos encontrado En realidad son 13 señales biológicas Reológicas Vamos a ver que hay aquí Vamos a ver que hay aquí Bueno, vamos a dejarlo así Que vaya bajando A ver Bueno, vamos a ver Ahí iremos planeando Hay que entrar muy así Muy planito Entonces no te da problemas Y nada Ahora esperamos que llegue Más o menos Hacia los 6 kilómetros Así de distancia Si subo hacia arriba Pues acelera más Lo que pasa es que Se puede cortar el planeo Entonces no nos interesa Primero hay que hacer Bajar progresivamente Si vemos que estamos muy lejos No meterse en la zona De planeo Mira, me va de súper lejos Es lo que acaba de hacer Pero bueno, vamos a Igual es porque estoy muy cerca Estoy a A 5 kilómetros de altura Bueno, estamos súper lejos Bueno, vamos a Fijar para allá Creo que el juego Lo tengo bajito A ver Vamos a subirlo un poco Vale A ver A ver A ver Cuando lleguemos ahí Os enseñaré dónde estoy Estoy Más o menos Estoy cerquito de la burbuja He empezado a salir Normalmente He encontrado Muchos sistemas Que están Explorados por gente ¿Ves? Este ya está descubierto Mira, ¿ves? Este lo estoy descubriendo yo Por ejemplo ¿O no? Había uno que sí, ¿no? ¿O qué? Vale Los ha descubierto todos Este Pero mapeado Aquí solo Lo he mapeado yo Por lo que veo Este de aquí Porque he visto Que tenía señales geológicas Entonces lo he mapeado Y tiene 13 No sé exactamente Qué podemos encontrar Pero bueno Vamos a mirar Si está bien Y está chulo Pues iré a buscar Alguna otra más Si está muy, muy, muy chulo Pues me busco Todas ¿Sabes? Porque claro Al final Aquí todo lo que vayas Descubriendo Estamos muy lejos De exploración Mira Ah, mira Estamos a un kilómetro y pico Ya de altura Pero mira Estamos Un poco lejos De la burbuja Bueno, esto estamos aquí La burbuja está Aquí Cuando llamamos la burbuja Es porque tiene forma De burbujitas ¿Vale? Este tiene forma de Cuando pone el powerplay Que son las políticas Los políticos Es esto Pues bueno Tiene forma de burbuja Vamos a ver Que no me estrelle Porque Me marca tres Me marca dos diferentes O sea Esta Es la misma Mira Me marca aquí arriba Vale Vamos a un kilómetro Vamos a un segundo ¿Qué me la meto? Estoy dando para arriba ¿Por qué no me fío? ¿Qué me la meto? Vale 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 Hacia arriba Hacia arriba Vale 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 Vamos a Se está cargando esto Voy a darle al sistema Para sacar las patas Le he dado un push Hacia arriba Para que no Porque he visto Que me estaba Que estaba bajando Esto muy rápido Tres de aterrizas y desplegazo A ver un momento Espérate Voy a ponerme Voy a nivelarme Primero Que estoy un poco Estoy en una puta montaña ¿Ves? ¿O no? Ahora coño Es que mira Tío He hecho que hago una montaña Vamos a ver Vamos a darle a la luz Joder Mira Mira donde me he dado Bueno Nos ha dado la cosa Tres de aterrizas y desplegazo Vale A ver si se Escáner de explotación Cuando me he dado Escáner de superficie Escáner Necesito el escáner A ver De composición Hasta aquí Está con Con el escáner de estelas En el 2 Vale Ah mira No se ha encontrado Escáner de Ahora 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 me sale Mira Descubre Mira A ver si esto Me lo está poniendo En el codice Vamos a enseñar El codice Vale Cuando son iguales No te sumo Otra Sabes Vale Estamos nuevo Vamos a ver si puedo aterrizar Uff Está torcido esto No me he quejado No me he quejado Aquí tampoco ¿Vale? ¿Vale? Vale Vale Vamos a sacar el coche No se ve muy bien No se ve muy bien Bueno Bueno Vamos a sacar el coche A ver Este Las plegades Ah El codice Bueno Como habéis visto Ha salido Una señal Como Como que he descubierto Algo Bueno No lo he descubierto Sino que va rellenando El codice De Descubrimientos Que Hace la gente Pues Digamos que se añaden A tu Ves Aquí Descubrimientos Mira La fumarola Ya está Entonces aquí me falta Geyser Geyser de hielo Anomalías Todo esto Todo esto Todo esto En el Me imagino Que Inner Orion Spur O sea Si Que es donde estoy ahora O sea Y tú puedes descubrir Cada una de estas cosas En este ¿Cómo se llama? Segmento Vaya ¿Vale? O sea Imagínate para descubrir Todo en todos los segmentos Que hay un montón Ahí estoy ahí Todo súper guapo Con una cicatriz De la hostia Y un ojo Creo que es un ojo Biónico Que puse Bueno Vale Vamos a sacar El cochecito Bueno Ya veis que Nos marcan cosas ¿Ves? Agujas de cristal Son agujas de cristal Mira A ver un momento El otro día Podía mover el Fumarada De hielo De agua Vale Otra cosita Roca Pez y foco Ves esto es diferente Tendrá Me sale He Lo mismo ¿Eh? Realmente es cristalina No Toma Se quita Pero bueno, hostia la musuleta aquí ah, ya se porque cambié el joystick de... vale, ya se porque hice una cosa que hice en la conducción le cambié la dirección, entonces le puse el joy de la derecha ahora voy a poner el joy de la izquierda, el r de la izquierda y el cabeceo el de la izquierda al eje de velocidad cancelar, vale a ver una cosa ahora ahora sí, este y este a ver un momento, me ha quedado una cosa nuevo combate activado es que quiero... ¿cómo se llama esto? quiero dispararle a esta un momento nada, pues he puesto la dirección aquí en el coche con el mismo con el joystick izquierdo y ahora necesito que apuntar con el joystick derecho es un poco diferente a la nave conducción, aceleración conducción, objetivos, objetivo frontal, joy 2 ajedro de guiñada, torreta vale, podría entrar en la torreta, pero no quiero quiero disparar aceleración, está ahí lo he puesto incremento 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 a ver es un poco... podrían hacerlo un poco más sencillo el este, pero bueno conducción eje de dirección cabecea impulsores verticales freno de mano faros alternar torreta uvs un grupo siguiente freno de mano joy 2 faros t alternar la u vale vale, vamos a mirar si la u si era con la u, es que no me acuerdo como hacía a ver a ver si me da análisis, pero quiero disparar tío pues con que he disparado a ver lo tengo desconfigurado esto a ver, empujes, empujes de vuelo, aceleración, aterrizar, miscelánea de vuelo, miscelánea faros o metal o metal conmutaciones mirar para el izquierdo, bueno esto es todo de la nave conducción a ver dirección vale, esto ya lo he puesto vale, esto ya lo he puesto impulsores verticales disparo primario del rvs del rvs impulsores verticales este disparo secundario este vamos a darle freno en vano yo y dos este faros te u vale aplicar vamos a ver si es que no tenía uno vamos a dar un No entiendo por qué no dispara. No entiendo nada. La torreta va bien, pero no dispara. Modo incorrecto. Pulsa... yo creo que... ah, igual tengo que hacer grupos así. Veamos aquí. Salimos de la torreta. Venimos aquí a grupos de... grupos de acción. A ver, vamos a ver. Ah mira, cañón doble, VRS. Ah, igual tenía que cambiar el anclaje. Escáner de composición, vale, sí. A ver, a ver si es esto. La U. Y ahora cambiamos el anclaje. Ah, esto es... Ah, esto cambia un poco, eh. Ah, esto cambia un poco, eh. Te ludo. Y creo que desde el coche también podría hacerlo esto. A ver dónde está el tenudo. A ver dónde está el tenudo. Vale. Vale. Bueno... Vamos a descubrir los otros. A ver que... Como nos va bien para el codice, que tenemos el codice un poco muerto de asco. Vale, a ver. Vamos a cerrar el... Vamos a ver... Vamos a ver... URS... Embarcar. Vale, nave anclada. Primero os voy a mirar a ver si puedo reparar algo. Módulos. 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 Bueno, está todo más o menos bien, eh. A ver, no voy a tocar nada. No voy a tocar nada. Qué pena que no sea de día tú. Siempre está en noche tú. Bueno, vamos a mirar. Vamos a salir de aquí. Vamos a salir al... Imposible ejecutar. A las patas. Vale, hemos ido al geolégico 3. Y ahora, por ejemplo, si vamos aquí... Mira, ves, descubrimientos del codice. 100.000. Bueno, o sea... Descubrir unas ruinas... De los guardianes. O sea, me dieron 50.000. Y ahora me dieron 50.000 más. Bueno, mucha pasta. Me van a dar más pasta por un planeta de estos. Vale. Señal geológica... 11. Bueno, esta no. Señal geológica 2. Vamos aquí, que estas... Mira, la 12. Vamos a la 12. Está en el otro lado. Esta a 600. Esta a 900. Bueno, está súper lejos. Y así no he salido. Voy a salir un poco. Teoría, tienes que hacerlo de más lejos. Pero bueno. Estoy un poco con el perro. Para salir. 4. 4. 2. 1. Activación. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 4. 1. 3. 4. modo planeo. Entonces, me doy un poco así, cuando esté un poco más cerca, empiezo a bajar ya. Y ahora cuando la línea que está a la derecha, esa vertical, llegue hasta abajo, o sea, más o menos por ahí, por donde está ahora, entonces empezamos el planeo. Igual puedes hacerlo más cerca, ¿eh? Así no te quedas tan lejos, a veces te quedas un poco lejos. Es que hay planetas, depende del planeta, pues ahora ves que pone 130 kilómetros, eso es mucho. Pero bueno. Aquí es de día, tío, ahora lo vamos a ver bien. Para seguir planeando más o menos hay que quedarse por aquí, por luego. Sí, pero veo que me está dejando súper lejos, tío, a 60 kilómetros siempre. Ah, no, ahora no. Ahora lo está haciendo más o menos mejor. Vale, es de aquí dentro del agujero este, ¿eh? Vale, y ahora cuando lleguemos a unos 10 kilómetros, mira, ya está. Vale. Bueno, son 26 kilómetros. Y es de día, mira, voy a hacer una capturita, ¿eh? Uff, calla, calla. Que se pueden hacer dos cosas, o capturita, a conducir desde el fondo también. Me gusta el rollo este. Vale. Tiene todo su escuridad. Vale, señal geológico, vamos a ver qué encontramos aquí. Antes me he metido una hostia importante, es que mira cómo están metidos en esos agujeros. Dices, bueno, va, quedan dos kilómetros. Mira, aquí me pone que quedan dos kilómetros, pero aquí tengo la montañita. Esta la tengo bien cerca, ¿eh? Dos kilómetros de altura me refiero. Ya veo que pone siete. Vale. Mira, ahí veo una fumarola. Vamos a ver qué encontramos por aquí. Aquí no hay nada. Sí que veo una fumarola. Había una fumarola. Había una fumarola ya atrás. Pero que igual está aún lejos o qué. Ah, sí, sí. Está todo esto aquí. Vale. 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 Estoy mirando a ver si... A ver, geológica. 112 metros. ¿Abajo? Yo creo que es esto. Vamos a mirar a ver si se puede aterrizar. Y si podemos... Vale. 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 pero... Vamos a sacar el cochecito, Leré. Ahora sí que lo tenemos más o menos arreglado. Voy a hablar en inglés del coche. Modo análisis. Escáner de datos. Vamos a ver si no puedo escanear. A ver si desde la torreta es más fácil. Porque el modulo se activa, ¿no? No se debe escoger el coche. Se me viajando. No se debe escoger la que se acabe más. También se debe escoger las fias. Ven Jack y eliminan las diferencias. No se debe escoger el coche. No se debe escoger la que en la casa no se debe escoger. ¡Gracias! A ver, ahí hay fumadoras, vamos a mirar. Vale, así va bien, porque así puedo controlar las dos cosas. No entiendo, no me deja. Ahora sí. Vale. Gaisers de hielo o de agua, vale. Vamos. Bueno, hay que cuidar el cochecito, porque... Solo tenemos uno. ¡Hostia! A veces lo de con la torreta y me pienso que estoy conduciendo. Pero no, hay que ir el coche para allá. ¿Dónde está el coche? Ya estamos así. Así. Ahora. ¿Qué ha pasado? No sé qué ha pasado. ¡Hostia! Hay una cosa que es para saltar. A ver, vamos a mirar si lo encontramos. Hay un botón que es para saltar. A ver si lo encuentro. A ver, joder. Conducción, conducción, conducción. Ah, no. Me parece que es el... No. Me parece que es el... A ver. A ver. A ver si lo encuentro. No. Porque si no estamos ahí enganchados, eh. Control. Conducción. Control de torreta. Aceleración. Bueno, aceleración. Acelerada. 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 Incrementos. Acelerada. Intervalo. Estonada. Estonada. Miscelánea. Aceptar carga. Acelerada. Acelerada. Esto no es. ¿Dónde está el botoncito este de saltar, tío? Hay un botón que saltas. A ver. El eje. Dirección. Vale. Lo veo. Impulsores verticales. Disparo primario del URS. Impulsores verticales. Me va a decir qué es. Freno de mano. Pues que le den el freno de mano. Vale. Vamos allá. Hay que salir de aquí, tío. A ver. ¡Eco! Vale, vale. Bueno, más o menos. Nos hemos apañado, eh. Vale. Vale. Salimos de aquí. Ya estaba cagado, eh. Porque solo tengo una nave, tío. Va para todo. Y estoy en el quinto coño de la nave, tío. O sea que. Vale, estuvo. Bueno, estuvo bien para saltar. Es que, ostia, hace mucho que no bajaba con el trasto este. Vale. Ya tenemos dos cositas en el codice. Vamos a ir a, va, una tercera o así. ¿No pasó? ¿Es cabezón o qué? Por ahí, por atrás. Vale. Vámonos. Vámonos. Uy, tengo unas marcas ahí blancas, eh. Pero bueno, serán... Un poco lo que es... Lo que ya he... Dirégete al punto de embarque. Un poco más adelante. Embarcar. Vale. Vámonos. Vamos. Vámonos. Las patas. Las patas. Las patas. Vámonos. 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 Inclusivo ejecutar. Inclusivo ejecutar. Inclusivo ejecutar. Atlas. Conecto al... La audición. Cuatro, tres, dos, una. Activación. Bueno. Bueno, vamos de Pueblo, de Planética, esto es una buena captura, uy la línea, voy a quitar las líneas, ahora, bueno nos ha dado, nos han dado, voy a salir de aquí, entonces va subiendo, nos han dado, a ver si puedo llegar aquí, aquí, a ver el códice, hemos descubierto estamos aquí en el, ya, que ha pasado, en el códice, vale, hemos descubierto esto, creo que ha sido este el último, joder, esto, esto, tengo que descubrir toda esta mierda, en cada, en cada, en cada módulo, o sea, en cada, por cela, digamos, de la galaxia, puedes descubrir todo esto, o sea, que yo ahora podría, tampoco tengo muchas ganas de ser un, un ser perfecto, pero, por ejemplo, ahora podría ir otra vez al, al mismo planeta, vamos a ver, y como tiene 13 zonas geológicas, pues descubrirlo en plan a saco, pero prefiero, no estamos, lo que os decía, estamos aquí en la galaxia, estoy bajando hacia aquí abajo, porque, en el plano cero, digamos, o sea, donde está, donde viaja más o menos todo el mundo, aquí planito, planito a esto, eh, en el cero, este que pone cero, en el plano este, pues, hay muchas planetas que, mira, muchos sistemas, mira que hay sistemas, eh, pues hay muchos sistemas que están descubiertos por, por la gente, no, porque, claro, todo el mundo que va hacia arriba, pues alguno u otro siempre pasa, entonces estoy bajando, a un plano más, más, más bajo, donde hay menos estrellas y tal, pero, donde pasa menos la gente, entonces, desde ahí, digamos que me, me estoy haciendo un poco el, el caminito, ahora quiero ir hasta aquí abajo, no sé si lo veis, bueno, si o no, vengo desde aquí, pero quiero ir hasta, hasta aquí abajo, y desde aquí abajo, entonces coger una línea hasta, hasta aquí, entonces pasaré por debajo de mucha, de muchos sitios donde ha pasado la gente, vaya, vale, eh, siguiente salto, vamos a saltar, tengo necesito gasolina, eh, y ahora estoy dando saltos largos, porque es una zona bastante fea, todo, mucha, y aparte, porque está todo, sí que hay 400 mil millones de estrellas, de sistemas, pero, de estrellas, pero, pero, raro, hay tanta gente jugando por el mismo caminito, entonces, hasta que no esté, mira por ejemplo este, vamos a mirar, de 1,200, y ahora hay otro caminito, los tornillos, mucho que suelto, hay una opción, ya vamos a mirar, queda uno, mucho que quiere que esto se quede abierto, con suelto de dispositivo Bürxpress, otro momento, que órgano de uno asociación, una agregada y lo mismo, estamos viendo en un Annie, esta una agregada yaca double привет, bueno, este espacio buscó el siguiente barrio, y otro más, estos son dos soles, ¿no? Sí, 2 estrellas, vámonos. Ahora estoy yendo para abajo, para abajo, para abajo. Y después me desviaré hacia arriba. Voy a recolectar un poco de la sofa, a ver qué tengo aquí. Mira, esto puede ser transformable. ¿Ves? Está descubierto esto. Y mapeado. A ver si... Mira, el tío se ha pegado todo el... Pero bueno, a mí me pueden dar... Si este está reformable, que tiene una pinta que no veas... A ver, todavía no se ha campeado ningún planeta. Si este esté reformable... A ver, vamos a mirar... No me lo dice porque no está... Vale, esto está. Me voy a alejar un poco. Y voy a... Si este es reformable, me dan unos 2 millones. 0,00... Si, nos queda un poco. O sea, info actual del juego, solo el 0,014 está descubierto. Si, el problema es que... Todo el mundo vamos hacia... Hacia arriba. ¿Eh? Es lo que te digo. O sea, yo estoy tirando para abajo. Me estoy desviando un poco. Para no coger la autopista que pilla todo Dios, ¿sabes? O sea, estoy tirando un poco. Por lo menos no iré en el mismo... Si, son los primeros 5.000. Después, me imagino que... Ya no habrá nada. No habrá tanta gente. Entonces, bueno... No, si... Si... Me pegaba... Me pegaba semanas yo fuera. Cuando... Cuando... Pasa que... Cuando me... Le puse el SSD, no sé qué pasó. Y me borró 830 horas de juego. Entonces, estoy un poco... Y además, era cuando todavía no estaba... Ah, para los ingenieros. Si. O sea, yo era cuando todavía no se hacía este modo de... De... De escaneo, ¿sabes? O sea... Esto no lo hacía yo. No existía. Entonces, dejé un poco de... De... De jugar. Y ahora he vuelto otra vez. Al lío. Y entonces estoy descubriendo esto. A ver cómo... Y... Bueno... Es verdad que... Es un poco raro. La verdad. Pero bueno... Es... No tienes que pegarte la paliza. Seguir hasta allí. Y... Y hacer todo... Todo el tema, ¿no? Entonces, bueno... Y hasta que no he descubierto que... Que tenías que entrar aquí dentro para descubrir los otros. Pues... Pues bueno... Si, si. Lo que quiero mirar es si hay uno... Ya que me lo escaneo, me lo escaneo del todo. Porque... Tampoco... Tampoco quiero irme muy lejos. Y hay aire... Porque con esta nave... Solo tengo un... De esto de... De... ¿Cómo se llama? De... De automantenimiento. Y entonces... Ya iré. Ya iré bien. Con otra nave... Un poco más... Esta es buena. Joder, tío. Y yo soy un romántico, eh. Ha salido una nueva, ¿no? De exploración. Que tiene un módulo más. Pero yo soy un romántico. Entonces... Me he venido con la... Aquí me parece que me he dejado. ¿No? Ah, sí. Sí, sí, sí. Aquí me he dejado. Entonces... Ya te digo. Es el primer... El segundo día que hago esto de... 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 Esto. Lo que estoy haciendo ahora. ¿Sabes? Entonces... Estoy pillando el tranquillo. ¿Para explorar valen casi todas? Bueno... Sí, 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 sí. Sí, sí. Claro. Y ahora estoy saltando... Mucho porque... Porque... Bueno... Estoy un poco con ansias. Pero en realidad no hace falta. Después cuando esté más adelante... La historia es que muchas veces... Vas a... Vas a explorar y dices... A ver cuánto... Y vas lo más rápido posible... Y ahí te equivocas, ¿no? Bueno, no. Puedes jugar a eso también, eh. Y para ir a Colonia... Venga, vamos a Colonia... Vamos a... Vamos a... Vamos al centro de la galaxia. Me parece que... Eagle Point, ¿no? Eagle Point, ¿no? Eagle Point, ¿no? Algo así también. Había uno que se llamaba Eagle Point y ahí arriba del todo. Eh... Me faltan dos. Esto no es... Pero... Es muy tranquilito el juego. Cuando quieres... Si quieres jugar tranquilo, puedes jugar muy tranquilito. Es una pasada. Joder, tío. Joder, tío. Joder, tío. Yo desde este sistema que estoy ahora... Solo me interesa... Opuesto a la burbuja. No lo tengo ni apuntado. Ya te digo que perdí... Tenía 830 horas. Ahora, no sé. Debo tener 1100 o así. Y estaba por aquí arriba, ¿no? Ya no lo tengo ni apuntado. Joder, he tenido toda una ruta por aquí, tío. Pero bueno, también a mí me gusta empezar de nuevo cosas y tal. Pero... Ah, eso. A lo que íbamos. Espérate un momento. Que yo creo que hay alguno aquí... Interesante. ¿O no? Pa. Es de saber. No, yo pensaba que era este, tío. Bueno. Bueno, pues no lo mapeo. Hola. Adiós. Ah. Sí. Después cuando llegue más a más... Un poco más, más alejado. Ya me pondré rutas de salto de 6. Sí. De 6 o así. O 7. Bueno, las cortas. Lo vamos a ver. Pone la línea, es que no legal. No. Ah, no. No. Ah. Ah, no. Algo. 3 saltos, 3 saltos y me desvío, vamos que guapo aquí, los mineros, se vuelven locos características augustando escáneres ninguno, ninguno, nada ah, la Dayen on Explorer me gusta mucho tío, esa nave ahora hay una que se llama Phantom o algo así o tiene una forma un poco rara que tiene dos alas así que parecen dos palos que le salen y esa tiene un módulo más esta, 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 que dices tú yo esta ni la conozco tío, ni la he probado ni la tengo, vaya pero yo voy más por lo que me gusta porque a veces dices, bueno, sí que es verdad que porque tiene, me parece que tiene un un módulo más pero si no me gusta no sé si, ¿sabes? mira, este está más solo que la una tiene un módulo más, pero, a ver esta, ¿no? esta, eh, tiene un módulo más, pero, pero se, se, corre módulo, opción, internal, optional, ¿no? tiene un módulo más, una más que la explorers, ¿ves? me parece que es ah, no, pues no, mira internal compartiments, esto sí hardpoints y aquí aquí es donde tiene más un poco pues no parece internal hardpoints ah, no, pues parece que igual, eh igual salta un poquito más pero bueno va eso ah, para mí nada diamantes diamantes yo como a mí me gusta mucho pasajeros que se enfaden y todo eso painita yo me miro el a mí me encantan estas páginas, tío son unas cracks de la hostia yo me, 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 me voy a la página esta uy, perdón calla me voy a la página esta de de, 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 creo que es y ahí te pone las commodities te pone lo que, lo que está más caro y todo esto y lo que mola es sí es muy guapa muy guapa además te pone que hace dos minutos hace dos minutos un pendejo ha vendido mira, tío todavía está hay gente por aquí abajo, eh voy a mapear esto a ver no sé me mosquea el me mosquea el azul ese que si es acuático pues bueno igual es una pasta ah, los carriers hostia, los carriers me han dicho que vale que tienes que estar que te vale 300 millones al mes o algo así mantener eso yo paso no, no, no puedo, tío o sea no me quiero volver loco o sea si, 5000 comprarlo eso sí pero después que tienen un mantenimiento o sea que no es porque mira, 5000 pues bueno si te machacas ahí mucho tiempo pues yo un poco tampoco lo hago por dinero ahora por el tema este porque bueno quiero dar quiero jugar un poco mira he estado mucho tiempo desde que se salió este sistema que no le hacía ni caso pues dije joder me han jodido el sistema ese que iba allí le daba la campana y ya estaba no, no tenía más que hacer pero la verdad es que ¿cuántos tengo? 10 aquí tengo otro aquí este es un proceso que tengo que entrar ¿no? o sea mantenimiento 10 millones a la semana yo tengo rachas porque yo juego a otros juegos así de a StarCity también juego juego al AstroNir juego yo qué sé al No Man's pero el No Man's la verdad es que me sorprendió ¿eh? porque digo voy a jugar aquí sí que es un poco así con esas cosas así azules y lilas y me parece bueno pero bueno lo que es las mecánicas del juego de montarte la base y todo esto está muy chulo lo de los animales con la cabeza de serpiente pues bueno no me es que me entusiasme pero pero la verdad es que bueno te da y además tienes mil cosas para hacer la verdad tienes hay veces que dices joder tío este planeta ah bueno es que hay veces que aparece la escaneo de sistema completado vale vamos a mirar vamos a mirar a ver si me da un poco de pasta lo mapeo wow el Odyssey va a ser la polla tío yo mira ves acertado tío yo no a mi me gustan todos los juegos o sea yo no soy ni hater yo juego mucho al Elite mucho al Star Citizen mira Terraformable Terraformado Terraformable automado wow tío y no está mapeado lo voy a mapear yo por primera vez si si voy a mapear todo este sistema y además este no lo ha descubierto el pavo este o sea podría ser yo también y ahí empezamos a divertirnos un poco casi que mapeo todo vamos a ver a ver vamos a ir por partes donde estáis el que esté más cerca bueno voy a poner en plan perro aunque sea una chorrada mira que es un módulo que es tirarlo pero es cómodo porque hay algunos que están a tomar por culo el super crucero este y como el joystick tiene vicio te tiras media hora ahí rectificando si 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 me hace gracia yo como toco todos los temas o sea a mi me gustaba por ejemplo el PC Bang o el Stormsecker que juegan al Elite y tal y después muchos de los de Star City y veo que hasta se odian tío y digo como no es bueno ahora ya hay más gente hater que menos gente yo creo porque te tienen que gustar los dos es que no tienen nada que ver esto no lo vas a encontrar nunca en Star City en esto esto lo estoy haciendo ahora que es imposible vale si podrás tendrás 10 100 sistemas vale pero esta brutalidad no está al alcance de y al revés yo creo que tampoco aunque salgan ah si pero bueno y al revés también al revés también o sea yo yo vi un espérate que me he liado y escuché un podcast que dije madre mía a ver si entre el Frost y el y el Stormsecker dije madre mía tío calmaos un poco pero bueno es una cosa que dices bueno se pone en este plan porque se pongan no sabes entonces a mí me da un poco pena pero bueno ya te digo a mí me gustan los dos yo tengo la suerte que me gustan los dos y ya está con esto lo tengo bastante lo que pasa el Star Citizen es de una brutalidad de calidad de gráficos o sea que es la verdad es que es flipante entonces a ver si lo hago bien esto que a veces no lo hago bien uno por aquí uno por aquí uno por aquí como es gratis le voy a dar uno por medio y cuando yo tengo los dos y tengo el Astroneer también como un crío ahí jugando el Astroneer está guapo el Astroneer está muy guapo también a ver que me falta me falta algo donde quieres que donde no he llegado aquí no sé si no he llegado aquí abajo abajo aquí abajo aquí abajo no he llegado hay gente que lo hace así yo todavía estoy ahí muy perro muy perro para pelearme ahí con con los darditos mira el que el que escaneo de superficie completado el que sea tan 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 así si piense que me voy a quedar con el nombre porque si no si es un puto juego tío es que la gente está loca macho a ver dos me voy dos cuatro a ver si me acuerdo de todos es que es un puto juego macho yo no sé que se piensa la gente que es sabes y yo llevo mil veces diciendo dice el sistema de aterrizaje el mejor el mejor que hay es el del o sea en esta citizen están ahí que si no que no sé que los haters yo digo tío que cada vez que aterrizamos una nave tienes que sacar la cámara externa para ver si estás primero nivelado después que si estás encima del pad después que si estás torcido después que si no sé qué y aquí te sale un holograma y bien majo te pone te pone una diana como para tontos para decir bueno lo es claro y después te pone una flecha que te dice tienes que tienes que levantar el morro y ya está bueno el star citizen ahora vas a flipar si no has entrado hace mucho porque el vuelo es más realista que aquí por ejemplo ahora ahora en los planetas atmosféricos o sea cuenta el viento cuenta un montón de cosas entonces y hay mucha inercia o sea es más real porque yo aquí pues bueno ya sabes se mueve ágil y así y bueno y está muy bien está muy bien pero pero allí es bastante más real porque esto es como un barco o sea tú no puedes parar una nave en el espacio que no tienes fricción ni nada no la puedes parar pim ya está o sea ya está parada aquí por ejemplo tienes muy pocas inercias cuando vas a entrar en una estación entras casi de lado ahí culeando y vacilando y todo y yo esto lo hacía en star citizen esto claramente lo hacía pero ahora cuando cuando vas a una estación empiezas a culear y claro es como el es como un barco es como atracar un barco o sea tú el barco lo dejas pero la inercia hace entonces depende que nave llevas tienen unas inercias del copón ahora para frenar tienes que sí también pero pero cuando lo pruebes lo vas a entender cuando yo tengo una creo ¿cuál es la pequeña? la clipper yo tengo una clipper o sí y y no es que me guste más que esto o sea yo prefiero yo prefiero me gusta más el a ver me gusta me gusta el vuelo ese porque es más realista pero también no quiero estar pendiente y todo el día de que si vuelo bien o no vuelo mal o no sé qué o por ejemplo también me cabré porque dices hostia estamos haciendo un juego de para para elitistas o qué o sea estamos haciendo un juego para que la gente solo los cracks la toquen o sea los pvperos que me parece muy bien quieren ahí el límite ¿no? y dices bueno pues al final no es un juego para eso es un es un simulador de transporte es un simulador de minería es un simulador de vuelo también entonces los que lleven fighter que les pongan todos los problemas que quieran y que sean los más eficientes en la lucha y todo lo que quieras el que lleve una mina el que lleve una nave minera ¿sabes? el que lleve una una llave minera porque porque tiene que ser ahí súper técnica esa puta nave y y ahora no tienes huevos de por ejemplo de bajar con una bueno sí que tienes pero con una nave de cargo bien gorda o la reclaimer una de estas sácala de un planeta atmosférico y ahora están poniendo una están poniendo estaciones en los planetas importantes están poniendo unas estaciones para para que la gente pare allí sus naves gordas y baje con y baje con el y baje con las naves pequeñas ¿sabes? o sea ya están haciéndolo un poco incluso sí no hay a ver se conducen se llevan bien todas se llevan bien todas no tampoco es exagerado no he exagerado pero sí que es verdad pues eso lo que te digo ¿no? que esto que no quiero para 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 ya ha quitado ¿no? re ha frenado aquí 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 pero bueno te digo que yo hay veces que me tiro aquí horas y horas y horas y este es súper tranquilo si quieres si quieres te metes el lío las misiones están muy bien y ahí lo que le falta pues bueno lo que dice todo el mundo faltan mecánicas si ya está ya saldrá la rtx serie 3 eso es envidia y eso es muy malo en esto yo sé que tengo una 1070 y que ha salido una 3000 no sé cuánto y la 1070 todavía la todavía tira o sea la 1070 todavía me tira a mí vale tengo el 4 el 3 y el 2 creo 4, 3 y 2 vamos a ver 4, 3 y 2 2, 3, 4 vamos a hacerlo así 2, 3, 4 vamos a por el 6 2, 3, 4 y vamos a por el 6 y las VR no te van ya no van hostia pues mira yo estaba a punto de pedir una una VR que este es el mejor juego para la VR eso lo dice todo el mundo los que tienen una VR hostia que putada tío ahora me estás ahí jodiendo debe ser la hostia la verdad debe ser la hostia dicen que es muy bueno en el Elite ¿cuánto? ¿qué precio? es que mi mujer me quiere cambiar el móvil y no quiero jajaja le digo para que me cambie el móvil el móvil que tengo pues mira va muy bien tiene la cámara jodida pero me da igual pero joder en su tiempo ya valía mucha pasta mucha pasta entonces y todavía no ha petado lo raro es que no haya petado porque igual tiene cuatro años es un Samsung no sé era el año que petó que petó la 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 note los note petaron los note que se quemaban y así y yo tenía un encargado entonces cogí pues el equivalente al móvil digamos si a ver yo lo uso también para trabajar y tal necesito que tenga el office y todo esto y bueno trabajar tampoco pues si yo tengo una tienda online de bañadores y tal y entonces pues bueno si me llegan PDFs poder descargarlos y todo esto pero joder me va de sobra ahora lo único que hace unas se me rompió el cristal de la cámara y hace unas fotos de mierda que te cagas pero bueno si viene desde piscina de water polo si nos diseño yo son de water polo son de estos de la gente que no tiene ni idea de lo que es el water polo o una piscina o una adaptación o nadadores y así pues dice que son cubre huevos o no sé qué hostias en natación también si son los mismos es el mismo bañador claro hay gente que yo los entiendo hay gente que no que tiene el bañador de la playa y ya está y no entiende y claro esos son bañadores de los que hago yo son de son una roca sabes son con una tela muy resistente y todo eso ah exacto yo trabajé con DS antes de irme yo solo DS me llamo para hacer porque yo cuando empecé yo solito que número es este el 6 2 3 4 me falta el 5 cuando empecé a hacer esto 2 3 4 creo que el 5 el 5 no está ¿no? a ver no he mapeado esto el 1 ¿cómo que no? a este sí 2 el 3 has mapeado a este planeta el 4 2 3 4 2 3 4 6 creo que es vale turbo es la la típica mira yo empecé bueno yo tenía un blog de waterpolo donde entraban no sé te iba a decir yo hacía vídeos de waterpolo un montón entonces entraba entraba en mi blog entraba se llama cuervo waterpolo blog entraban cada día 60 países entraban a ver vídeos o sea yo era youtuber antes de que se hicieran los youtubers o sea yo tenía vídeos de waterpolo que es una mierda de deporte y que tenían un millón y medio de reproducciones después me borraron por el copyright y ahora esos vídeos que tenía medio millón pues tienen 500 mil 250 cosas así o sea y esto te hablo hace más de 10 años unos 13 años o sea DS dejó de vender en España no 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 yo te explico si DS lo conozco yo es un nadador de mi época entonces el entonces se hizo tan famosa la página y entonces hice bueno hice la marca cuervo se llama cuervo sports bueno si ves cuervosports.com ahí estoy yo y entonces empecé con turbo como no tenía nada que hacer pues me empecé con turbo pero me los dejaba super caros o sea casi a precio de venta y no ganaba una mierda y entonces no ganaba una mierda y entonces lo que hice es me llamó el DDS que se dedica mucho a la natación pero no no a waterpolo y entonces me dijo vamos a medir con el waterpolo entonces después se le fue se le fue la pinza y entonces claro yo necesitaba vender también bañadores de chica porque ya que tengo una tienda pues pero los bañadores de chica no me dejaba el precio bueno para yo por ejemplo distribuir y entonces dije oye entonces me dijo no si no te gusta ya sabes entonces me busqué la vida y ahora me fui yo solo y entonces ahora fabrico con un colega él tiene su marca y yo la mía y así fue o sea y entonces ahora o sea pero DDS es una marca es una marca de Barcelona o sea lo conozco yo al tío si hay uno parecido si y cuando si ves calaveras es que yo empecé a hacer calaveras y hostias y después empezó todo el mundo con calaveras rosas igual que yo ¿sabes? ¿hay alguno por ahí? y después están los de los países como los países los países tienen no tienen copyright pues bueno siempre estamos haciendo países la bandera no tiene copyright ¿sabes? entonces todo el mundo hace bañadores de países y así a mí me gusta hacer un poco más rollo el skin de el skin es que este sí que no no hace nadie estos skins de de carbono que parecen de de superhéroes ¿sabes? hay como o sea hay estos skins que parecen de incluso hay uno que se llama Defender que es de de Capitán América y así este se vende mucho también pero el skin de este así medio yo que sé como de dragón ¿sabes? ese skin así rollo carbono rollo ese skin no lo hacen ellos hacen bañadores lisos así pero son a ver son buenos y yo esto no lo tengo como yo no lo tengo de si hay el carbono blue y el carbono red también ah no estos son muy buenos estos piensan que son ahora voy a decir una vacilada pero es así mira yo empecé a hacer bañadores de tía como yo te he dicho eh empecé a hacer bañadores de tía y como comprábamos la tela en Italia y tal dijimos vamos a probar con el bañador de waterpolo la tela de waterpolo es súper dura súper dura entonces empezamos a hacer con la tela esta de waterpolo entonces nadie hacía con esa tela todos hacían poliéster licra esta mierda que venden en decathlon sabes que te dura dos meses pues esta mierda es la que hacía todo el mundo entonces yo me puse a hacer esta tela y aunque parezca mentira turbo y y de ese copiaron al matado del cuervo tío yo lo tengo como hobby eh yo trabajo por las mañanas mira pues de hecho estoy jugando ahora y por las mañanas hago los diseños hago los envíos hago las facturas hago todo el rollo ese y después yo soy entrenador de waterpolo de aquí en Popona y entonces eso como lo tengo como más a más sabes para sacarme una pasta para las vacaciones o lo que sea y ya está pero hice eso y entonces empezaron a copiar a ver copiar al final todo el mundo yo me copié la tela de waterpolo por ejemplo de turbo bueno no es copiarla es buscarla no es encontrarla y al final después los de natación de chica pues todo el mundo acaba haciendo lo mismo ¿no? ¿Dese pierde color por el tiempo? ah pues yo no pasa que Dese usa un poliéster un poco más bajo digamos de resistencia pero va yo tengo bañadores tío que tienen 8 años macho a veces pienso usted tendría que hacer como de caldón de plástico de estos de 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 esa mierda que no dura nada tío pero bueno entonces lo tengo un poco como añadido entonces la verdad es que no 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 me dedico totalmente a esto yo soy entrenador claro pues para hacerme unas vacaciones guapas bueno la tinta es nosotros bueno todos bueno no hay algunos que compran la tela tintada y esa tela tintada pues bueno no puedes dibujar encima nosotros compramos la tela virgen entonces tú haces el diseño yo por ejemplo mira hoy he enviado no sé si estás viendo ahí pero mira por ejemplo hoy he hecho vamos a hacer lecciones de ¿ves el Corel? si no mira yo por ejemplo hoy he hecho bueno un gorro mira he hecho este veis esto 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 es un bañador que es esto es de natación este es de Waterpolo porque lleva una cremallera de chica y este es el de tío ¿no? me lo piden así porque en realidad es así pero para imprimir me lo piden así y el maniquí el que sale en la web es este ¿vale? para que este no sirve para una mierda porque esto mide dos centímetros ¿cuánto mide esto? un centímetro y pico cinco centímetros de alto seis de alto entonces pero es lo que se pone en la web y así para que quede bonito ¿vale? entonces esto se coge yo cojo esto lo guardo y lo envío entonces esto lo imprimen en un proter y sale en negativo o sea al revés el dibujo sale al revés digamos sale así sale así ¿vale? con la marca al revés y todo esto entonces lo que hacen ellos es en la tela con una plancha ponen el dibujo encima de la tela y con una plancha transfieren al dibujo a la tela entonces la tela queda impregnada ¿sabes? o sea queda impregnada de todo lo que es el el dibujo entonces una vez tienes eso lo portan y después lo llevan a coser y pa 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 entonces claro depende la tela que sea o la tinta porque hay veces que dices claro nosotros tenemos el importante es el plotter si el plotter tiene una buena tinta no tiene por qué ¿sabes? y después hay hay la fotografía ah pues mi hermana hacía muchas fotos también hacía fotos tremendas o sea de hecho mira este este bañador este bañador que es antiguo vamos a ver un momento ángels mira aquí tengo todos los maniquís mira si busco ángel 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 estos son jugadores míos bueno y uno uno de ellos es el alberto munárez que está en la selección ahora mira ves este bañador ángeles y demonios se llama este yo hice la foto este este es el capitán de mi equipo y este es el alberto munárez que está en la selección y se llama ángeles y demonios y entonces los puse ahí haciendo la pose y tal después mi hermana les puso las alas hizo todo esto el infierno todo el rollo este es guapísimo mis bañadores son todos macarras son muy macarras la verdad es que son bastante macarras los bañatas entonces bueno está bien está este le pinté yo la cara este es un jugador mío y le pinté yo la cara mira no sé si le ves el chaval tenía 16 años pero tenía una cara de hijo de puta míralo a ver bueno aquí también está no se ve más pero tenía una cara de hijo de puta pues le pinté yo la cara a esta la verdad es que me lo pasó bomba haciendo el payaso y este skin por ejemplo este es el skin que te digo yo ves esto es el rollo traje de superhéroe este no lo hace nadie ni turbo ni DS ni hostias eso lo hago yo esto pero bueno porque les da pereza hacen todo vectorizado y todo esto lo hacen todo vectorizado liso o sea rápido pam 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 bueno yo me tiro un poco un rato un ratito para hacer cosas y tal pero hostia está está buena la historia cuánto me queda tío para mapear a ver si vuelve a natación no si pues mira yo llevo dos equipos de nacional uno en división de honor que es la más alta y el segundo equipo va en segunda nacional pues aquí en Navarra nos han cerrado las piscinas a partir de las 9 y a nosotros solo nosotros alquilamos las piscinas y y solo nos dan a partir hasta o sea ya solo nos dan la piscina hasta las 9 entonces nos han dicho oye si os interesa jugáis a las 9 de la mañana o a las 2 de la tarde digo joder macho o sea vamos a tener un cacao aquí que no veas pero bueno a ver si no podemos jugar la liga porque mira la primera jornada empezó el sábado pasado y voy a frenar empezó el sábado pasado y justo llegó y justo llega el Mataró llega aquí a casa a Pamplona y cuando llega dicen que uno que se había quedado en casa ha dado positivo total que partido aplazado y han habido dos más de 6 partidos de nuestro grupo no de 6 partidos 12 equipos 6 partidos de 6 partidos se han aplazado 3 estamos cagados y además claro no somos futbolistas esto es una mierda esto nos pedían llevar a las niñas de 15 metros a pagar la piscina para entrenar que se encarguen ellos si te están cobrando igual si a ver yo tengo el deporte el nuestro es deporte de contacto pero como son ligas nacionales te dicen va tírate que se muera claro si si le dan si al fútbol le dejan a los demás nos tienen que dejar entonces lo que es baloncesto balonmano y todo esto las ligas nacionales claro yo tengo dos dos equipos en liga nacional o sea yo llevo dos equipos o sea yo entreno yo entreno a dos equipos yo entreno al al battle polo navarra A y al battle polo navarra B entonces pues eso que hostia pues claro yo tengo 30 tíos ahí entrenando tío es que y a veces pienso y digo madre mía yo no sé como no pasa nada pero bueno pero te están dejando sabes te están dejando jugar como si bueno tú hubieras deshaciendo ¿qué ha pasado? hostia me queda un poco cojo ¿no? me queda uno toda la parte de aquí tío más hostiles dices o sea que sí yo no es que a ver yo no creo que sea yo no creo que sea por culpa de ¿qué ha pasado? mira es que me quedan manchitas ahí me voy a acercar un poco más ok yo no creo que sea por la por la por la piscina yo creo que es porque la gente es burra la gente es burra tío es que se van ahí de fiesta tío y después van a abrazar al abuelo ¿sabes? madre mía o sea no es no es yo lo estoy diciendo mil veces pero claro la gente que te va a decir oye pero yo creo que es así vaya yo creo que me falta el 9 joder te tiras horas con esto a ver si está mapeado has mapeado este planeta 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 todavía no has mapeado este planeta al 7 al 7 y 9 me quedan dos y luego van al abuelo ¿sabes? lo que más me jode luego van al abuelo y le pegan un abrazo del copón tío para que la palme y después dicen seguro que le dice a su madre no, no hemos llevado mascarilla todo el día que hijos de puta tío pero bueno la putada no es que ellos que los jóvenes lo cojan porque mira burradas hemos hecho todos ¿no? la putada es que luego se van a casa con el abuelo con el padre y van de santos que lo digan no te acerques a mí que soy un puto fiestero y que se encierre en su habitación y ya está aquí en Pamplona yo que sé bautizos 80 tíos 16 botellones cada fin de semana y aquí ahora en Pamplona han confinado otra vez a no ser que vayamos a trabajar fuera de Navarra sí, sí vale es una pena esto es una pena tío y ahora he enviado a los chavales claro los chavales trabajan algunos no son profesionales solo hay tres profesionales tengo dos cubanos un húngaro y un sevillano y pero los demás trabajan porque claro me han dicho a las 2 de la tarde o a las 9 de la mañana entrenamiento tócate los huevos vamos a ver ya ya, ya, ya ¿eres cober o qué? si estás buscando novia chungo, ¿eh? macho ah, 40 bueno, bueno yo 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 lo tengo tengo la faena hecha ya tengo la faena hecha joder hombre claro tío pobrecitos encima los niños ven eso tío y y no te pienses o sea igual dentro de 4 años estamos estaremos mejor pero pero estaremos controlando el tema y o sea habrá gente que igual no 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 vivirá sin mascarilla ¿sabes? ¿sabes lo que te digo? o sea que igual si esto no no se puede controlar o no se elimina o lo que sea estaremos ahí antes cuando veíamos sí, sí hostia y el rugby tío si jugabas a rugby tío es una pasada tío me encanta es una es una burrada el rugby me encanta otra vez tío me he quedado ahí medio tonto me parece que lo estoy dando fatal hostia santiago estuvimos con mi mujer el otro hace poco tío qué bonito tío estuvimos en un hotel ahí en el barrio viejo no veas qué guapo ya saliendo del barrio viejo sabes pero ahí metidos muy guapo hicimos pamplona salamanca nos quedamos ahí oporto vigo subimos para arriba santiago bueno hacíamos las bases eran santiago por vigo por vigo por vigo pasamos comemos ahí santiago oporto salamanca esos eran los hoteles y desde santiago fuimos a finisterre que hizo un día de finisterre sí eso es lo que estaba pensando yo cuando fui para allá para finisterre que era un poco así ¿no? no tenéis autovía todavía y nada eso tío bueno se ve que cuesta mucho estoy en el 7 y me falta el 9 vamos allá ah que no hay por dónde trazarlas hostia tío qué bueno hombre eso hace idear el paisaje eso por descontado yo creo que debe hacer ideal el paisaje pero es una putada que te cagas pues el paisaje es impresionante tío había un montón de y cuando fui a finisterre hizo hacía 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 una temperatura bueno la temperatura no hacía un tiempo bueno no llovía ni nada pero era un tiempo de aquí se acaba el mundo eh qué guapo tío te pones ahí en la puntica y y si piensas lo de lo que dijeron los romanos eh aquí se acaba está súper guapo está todo nublado o sea se ve era llegar ahí a al espigón o yo que sé como se llama y mirando al mar y todo todo niebla tío dices hostia como piratas del caribe guapísimo guapísimo nos metimos una en el restaurante centollo o algo así o centollo o centollo o algo así y después fuimos a Oviedo y primero fuimos a una playa que están las torres o no sé qué hostias las catedrales ¿no? se llaman las catedrales después fuimos a Oviedo y también comimos como cerdos ahí me voy al 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 Fernandito ¿algún accidente en las catedrales o qué? que se quedarían ahí algún capullo haciendo ¿no? escondido ¿no? y claro ahí sube la marea y te vas a tomar por culo ¿fue por eso? igual ha aceptado bueno, sí joder sí pero y eso no te puede pasar ¿no? no sé muy bonito también y nada después ya bajamos para bueno fuimos a Cantabria no Cantabria no, a Cantabria fui otra vez y después ya vinimos para Pomplona llevamos una vuelta guapa ah, vale yo fui yo fui con cita 200 personas creo que éramos yo fui con cita muy chulo muy chulo me voy a acercar más porque me quedo corto todo el rato aquí según me dice Storm esto es así esto es así esto es así esto es para ti esto es así esto es así si, mira en el club de orientación donde nadaba de joven había un vasco que se llama Javier Pazos y vive en Orense y es claro cuando cuando enseñé el pulpo de de Oporto que fue impresionante aquello aquello casi lloraba el tío no decía nada después cuando fui a Vigo y enseñé la mariscada ahí que me metí en Vigo el tío decía pues cuando pasé a Santiago con Postela y tal y tal y cuando vio que me iba para Oviedo me dice cabrón has pasado por Orense y no cerca de Orense y no te dignas a venir aquí que aquí es el mejor pulpo de no sé qué no sé qué o sea no decía nada no decía nada no decía nada la verdad es que comí un pulpo en Oporto que hostia lloré aquel día o sea no era no era donde iban los turistas era era un sitio apartado del centro y donde me dijo hay un entrenador que es de Pamplona ahí en Oporto y entonces me dijo tienes que ir ahí pulpeiros va los pulpeiros tíos y además bueno esto me imagino que lo debes saber tú que debe ser Vox Popul y no que que los pulpos que hay en Galicia no dan abasto entonces vienen los de Marruecos eso lo vi en un reportaje que los mismos había uno que decía vendía al por mayor y tal y estaba en una feria ahí del pulpo si es que no dan abasto tío los de y después a mí me no es porque le tengo no tengo manía a nadie y entonces sí que es verdad que como yo siempre estoy buscando recetas y hostias y pulpo puedo comer porque estoy como una vaca entonces pulpo ahí puedo comer y tal y entonces a veces me saltan vídeos y dices mira la diferencia de un pulpo de Marruecos de Marruecos bueno uno tiene las patas más largas y tal y pero son muy parecidos entonces hostia hostia pues sí sí señor yo creo que tengo todo ya aquí habrán 10 millones por favor según el Storm 2 millones los transformados pues venga y los otros a ver si hay un mundo acuático o algo así no este no es no vale he mapeado todo esto a la falta que lo guarde así es el primer descubrimiento bueno ya llegaré como voy andando para arriba pero bueno mapeándolo también soy el primero en mapearlo eso mola por eso lo he mapeado porque no lo había hecho nadie pero soy un puto matado vale y ahora y ahora quiero ir aquí y ahora sí supongo que ir por abajo en vez de ir por aquí me va a pillar una carretera que haya por abajo no sé cuánto tío un poco hay que vaya por aquí hostia no hay estrellas por aquí mira esto voy por aquí y después subiré para arriba que no sé qué es me metí en un clan que no juego nunca con ellos pero me salen las marcas del clan bueno supongo porque las pongo yo ah no esto esto ah no esto en una misión vi que me pedía ir aquí entonces miro donde está y entonces pongo la marca como diciendo por aquí entonces pues bueno pues me pego un saltito a ver qué tal está el otro y me voy a comer voy a preparar la comida oye un paciente un placer y saluda a tu sobrinita a ver si empiezan a nadar pronto que se porte bien oye un placer un placer lobo salto aquí y ya me paro si algunos están bien hay alguno del pececito hay una como se ríen mis jugadores porque tengo uno de un pez que es el ¿cómo se llama este? bueno es el pez este el pescado este de Disney ah que tiene 16 ya pero esto se lo ponen mayores si si se lo ponen mayores y y no tiene los mismos ojos que el que el de Disney entonces los jugadores mío dicen si si no es muy diferente y te lo juro que el Nemo y te lo juro digo que no es el Nemo que además yo tengo una página donde compro los diseños algunos y tal y no es el Nemo tiene los ojos diferentes y se armían de risa como diciendo no 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 que va pero bueno bueno compañero un placer nos vemos en otra venga ¿no? ¿no? Gracias por ver el video.